La verdad es que contentos con una respuesta bárbara de nuestro equipo, de nuestros clientes. Vendimos esta mañana alrededor de 1.500 gordos y vacas vacías. Después a la tarde cerca de 5.500 terneros, 5.300 y pico creo que fueron. Y mil y pico de vientres donde, bueno, lo charlábamos recién, vimos el mercado firme. Había unos lotes extraordinarios. Tenemos que en la invernada, quiero decir, los lotes de machos, machos y hembras, hembras. Nos sorprendió por ahí la firmeza, pero porque la genética era bárbara. Había lotes con plazo. Me parece que fue un remate muy lindo donde se premió mucho la genética y se premió el plazo. Había lotes de machos de 170, 200 kilos, fantásticos. Hembras iguales, fueron hembras para madres. Así que, bueno, contentos con todo el remate. Me sorprendió la cantidad de procedencias, de lugares muy disímiles. Y también los compradores. Un poco, ¿no? A esto llama el televisado, ¿no? Sí, bueno, nuestro equipo trabaja todos. Hoy veíamos cómo se corrían de Paulino de San Rafael, con Sergio de Tres Arroyos y así por todo el país. En La Pampa, en Santa Fe, hubo compradores de Santa Fe, vendedores también, de Córdoba, de... Bueno, de las zonas donde estamos, de Buenos Aires mucho, de La Pampa mucha hacienda, de San Luis mucho, de Mendoza. Así que contentos con todos los clientes, con todo el equipo trabajando. Como decís vos, siempre de la mano de mis padres, con una línea clara, que es trabajo serio, con al lado de todos. Y, bueno, tenemos un equipo que nos responde fantástico, que están al lado nuestro, que están con los mismos objetivos, con la misma seriedad trabajando. Así que, bueno, después vimos los vientres, que se vendió todo el vientre a precios bastante acordes. Me parece que fue la vaca con cría, llegó a los 110.000 pesos, siento un poquito más. La preñada buena en 95, entre 80 y 95. Después la cuta entre 60 y 65 ahí. Así que bien, me parece que buenos valores para un momento, por ahí, de incertidumbre, ¿no? Y, bueno, pero los remates siguen, ya nomás para el mes de agosto, y he previsto dos remates televisados. Mucho trabajo, Roberto. Y se empiezan ya los remates de Cabañas, ya toda esta movida que es tan linda, que tanto te gusta, y, en definitiva, a mí también. Y ahí andás vos, ahí te haces vos fuerte, Varela. No, y bueno, ahora tenemos el 27, el próximo televisado, seguimos con los remates físicos habituales, con Buena Esperanza, Olavarría, Villa Huidobro. Ahora, el 27 de julio tenemos el próximo televisado, y después ya tenemos en las dos también, como decís vos, o sea, venimos con dos remates por mes, así que bien, bien, con todo el equipo trabajando. Físico, ¿no? En Olavarría, en Buena Esperanza. Sí, más lo físico, realmente un año de mucho trabajo. Y ahora, bueno, vienen todos los remates de reproductores, que, como decís vos, que nos gustan, que es donde salimos a la cancha, ya estuvimos en Rústicos el otro día, es con un remate hermoso. Y bueno, ahora vienen todos los remates donde nos movilizan mucho. La verdad es que, bueno, empezamos con las pre-ofertas, con los llamados y demás. Y siempre valorando, me parece a mí, estás haciendo una suerte de trabajo de conciencia y difusión de la buena genética, ¿no? Creo que la gente también está valorando esto. Y la gente, Roberto, quiero decírtelo, porque lo noto, la gente te escucha y valora tus conceptos. Y valora también tu opinión. Lo que pasa es que estamos ya convencidos, no es más la genética, por ahí escuchábamos antes un poco de genética, decíamos, bueno, hoy creo que nos hizo convencer el comprador, desde el frigorífico al invernador, que el invernador cada vez se puso más exigente, al criador, que se trasladó al criador. Hoy veíamos un ternero por ahí que, de menos calidad, tenía 20, 30 pesos de diferencia con un ternero bueno, o sea, de genética, de excelente. Entonces, me parece que el criador ya está yendo por ese lado, estamos viendo cómo se eligen los toros, vamos a un remate de 150 toros y tenemos 140 elegidos. La verdad es que el criador ha cambiado mucho. Entonces, se ha ido llevando por los rindes, por los rendimientos de la hacienda, del invernador, se ha ido corriendo toda la cadena y hoy el criador está... Hoy vimos los terneros que había, es julio, ya estamos en pleno salida de toda la zafra y hoy veíamos una exposición, parecía. Entraban lotes buenos, 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 recontra buenos. Me parece que eso es lo bueno que ha ido pasando, que hoy vemos los remates con una hacienda mestiza de una genética extraordinaria. Y bueno, venimos con eso, pregonándolo, porque estamos realmente convencidos, también somos criadores, y vemos el resultado que tiene el ternero en el destete, el resultado que tiene la vaca cuando se vende gorda, los kilos que pesa, y bueno, es otra cosa. Los otros días en Rústicos vimos 50 toros pedres y se vendieron en un rato. Y la mayoría fueron a criadores. Entonces, no había toros de centro, eran toros para campo. Y bueno, y se vendieron bárbaros, con rapidez, con fluidez, porque los criadores ya están en esa tónica. Te felicito, Roberto. Otro remate importante acá en la ciudad de Río Cuarto, hoy se vendieron 8.000 vacunos. La verdad que es una tarea titánica, creo que tienen un equipo fabuloso, y ojalá puedan seguir adelante. Nosotros, por nuestra parte, humildemente, los queremos acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gaby, a Juancito, que acompañan siempre. Y bueno, realmente el mérito de todo nuestro equipo, hoy lo veíamos, lo charlábamos, viste, aparecían manos, no sabías dónde, y abríamos los lotes y salía una mano de Santa Fe, con una de La Pampa, con otra de Córdoba. Realmente, bueno, los chicos trabajan bárbaros, así que bueno, muy contentos. Estuvo Marcos hoy acompañándonos, así que contentos con todo.